Con gran éxito se llevó a cabo la Feria Expo Joven, esta vez apoyando a los emprendedores de la población de inclusión social. Estamos felices porque gracias a la Feria Expo Joven de Inclusión Social, 53 emprendedores se beneficiaron con un resultado total de ventas superiores a los 6 millones de pesos. Esto nos motiva a seguir generando este tipo de espacios en beneficio de todos. Dar a conocer a los emprendedores y reactivar su economía fue el objetivo principal de esta feria en la que cada participante pudo demostrar sus capacidades y talento a través de sus productos. La idea es trabajar, es dar a conocer nuestros productos, por lo menos mis productos son netamente tradicional venezolano. Yo soy migrante y a mí me parece una oportunidad genial para demostrar que por lo menos nos están incluyendo en ciertos espacios y eso está muy chévere. Personas con discapacidad, habitantes de calle, comunidad LGBTIQ+, NAR, indígenas, jóvenes, adultos mayores, inmigrantes exhibieron sus productos, manualidades y artesanías. Lo hicimos todo, lo hicimos de corazón, gracias a Dios, no solamente para nosotros sino para demostrar a la gente que nosotros también somos capaces y que la gente está creyendo en nosotros, que es algo importante. Ojalá no sigan así teniendo en cuenta todas las personas y todos ustedes porque la verdad nos sentimos muy bien, agradecidos. Desde la Secretaría del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social, seguiremos creando nuevas oportunidades para reactivar la economía de nuestras poblaciones más vulnerables.